Es la una de la tarde con 53 minutos. Tengo en la línea telefónica a Carlos Sada Solana, el embajador de México en los Estados Unidos, recientemente ratificado. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? Pascal, muy buenas tardes. Gusto saludarlo por este conducto. Muchas gracias por abrirme este espacio. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a usted. Es importante el momento en el que se hace el cambio en la embajada. La verdad es que el tema de México, la presencia de México en el discurso de los candidatos presidenciales, no solo en los Estados Unidos, no solo Donald Trump, sino otros se han referido también a nuestro país, pues hacían importante, yo lo creo, tener una estrategia por parte del Estado mexicano para hacerle frente. ¿Cómo se siente usted ante esta responsabilidad? Bueno, la verdad que me siento, uno, muy honrado y, por supuesto, con una gran responsabilidad, como señala Pascal, porque efectivamente son momentos muy importantes que tenemos que hacer frente, y hablo siempre en plural, porque no es la acción o el accionar de una sola persona, por supuesto, sino en base a una estrategia en donde tienen que haber varios actores, actores de diferentes niveles, de diferentes grupos, de diferentes organizaciones, tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que es una coyuntura muy importante y trascendente para que, pues, una vez por todas, vayamos nosotros diseñando estrategias, Pascal, que tengan un impacto en la coyuntura, pero un impacto sobre todo en el mediano y largo plazo. Y lo digo porque me ha tocado vivir muchas elecciones en Estados Unidos y es recurrente este tema en donde el villano favorito, hay que golpear a México. Y yo creo que eso no debe ser porque las contribuciones que tiene nuestro país para con ese país y las aportaciones de nuestra comunidad están ahí, son invaluables, así lo reconoce la mayoría de los estadounidenses. Entonces, no debemos realmente dejar que minorías arengadas por algún líder tengan ese impacto en la imagen de nuestro país y de nuestra gente, Pascal. Embajador, tengo la impresión, pero usted me corregirá si no es la correcta, de que en los últimos años no se ha estado viviendo precisamente el mejor momento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Yo sentí en los últimos años un alejamiento, pues, de los diferentes actores políticos de uno y otro lado de la frontera. ¿Tiene esto que ver o es el contexto de lo que estábamos viendo en la campaña o tiene usted otra impresión? No, mire, la relación con Estados Unidos diría yo que es bastante buena, porque no podemos catalogarla, calificarla en función de una relación lineal. Es una relación multidimensional en donde, si tomamos el tema económico, el porcentaje de integración de las economías es prácticamente absoluto. Cada dólar que México exporta, 40% tiene contenido americano, 300 mil vehículos usando la frontera todos los días, un millón de personas, en fin. Pero eso no se dimensiona. Yo creo que la relación, insisto, es buena del público americano, las sociedades americanas, si hablo de plural, porque conozco diferentes sociedades, son gente, la primera gente buena que han acogido a nuestros migrantes. Pero lo que no debe marcar la pauta, Pascal, es estas minorías que aprovechan estas coyunturas para lastimar y para deteriorar una imagen que ha costado, y una relación que ha costado trabajo, que ha costado muchos años, el ir construyendo y que sí genera vicios, genera resentimientos, genera rechazos y división. Yo creo que ahí tenemos que estar precisamente muy preparados para que esto no vuelva a suceder. Yo digo no vuelva a suceder porque ha sucedido en ocasiones anteriores en las campañas electorales, pues, el blanco perfecto sin ninguna consecuencia es México. Yo creo que es una reacción muy importante esta nueva estrategia que diseña el gobierno de la República a través de la canciller Ruiz Macíe, para que todos los consulados, que no son pocos, somos 49 consulados en Estados Unidos, tengamos esta estrategia y vayamos reaccionando en coyunturas, por supuesto, sobre todo privilegiando la protección de nuestra gente, pero al mismo tiempo formando y forjando una imagen diferente de lo que se percibe en algunos sectores, en algunos grupos de nuestra comunidad. Insisto, por las grandes aportaciones que tiene México y la interdependencia que tenemos entre los dos países. Embajador, Newt Gingrich, que es un importante personaje en la política de Estados Unidos, que fue presidente de la Cámara de Representantes, declaró hace un par de días que en su impresión Donald Trump ya era el virtual candidato del Partido Republicano. ¿Eso no transformaría, o no llevaría al discurso de las minorías a ser ya abrazado por una mayoría dispuesta a que Trump lo represente como candidato a la presidencia? ¿Y qué haría México? Yo sé que es difícil que el embajador, digamos, tenga favoritos en una contienda electoral o para que sea candidato a un partido, pero en ese supuesto de lo que dice Gingrich, que ya prácticamente es un hecho que será el candidato, ¿qué significa eso para su trabajo y qué significa para México? Ciertamente no podemos adelantar, Luis Peras tiene que terminar este proceso de las primarias en Estados Unidos, los americanos decidirán quiénes van a ser sus candidatos de uno y otro partido, pero nosotros tendríamos que estar preparados para cualquier escenario, es decir, no podemos decir, nos vamos a pegar a esto que es lo que estimamos que va a pasar, sino estar muy pendientes para manejar el escenario A, B y C, y yo creo que eso es lo que estamos ahora haciendo, no tenemos por supuesto ninguna preferencia electoral, por supuesto que sí, vemos con preocupación el que los ataques puedan seguir continuando en contra de México, desde si se siguen generando algunos actos de violencia por crímenes de odio, hasta el hecho de organizar más a la comunidad, el hecho de organizar a las instituciones, a las organizaciones que hacen negocios con México, a los empresarios que tienen por supuesto intereses muy profundos en ambos lados de la frontera, parece que eso es lo que vamos a hacer, precisamente a través de toda esta red fortalecida de los consulados, hubo cambios no solo del secretario, del embajador, sino más de la mitad de los consulados, Entonces, sí estamos muy pendientes, estamos no solo pendientes, sino con estrategias ya más profundas, para entrarle a la coyuntura que está sucediendo, a cómo queden los candidatos, y sobre todo ir reaccionando si México es atacado, sobre todo ir reaccionando si México es lastimado, porque me parece que no debe ser esa situación, cuando es un socio comercial México muy importante, y tenemos contribuciones extraordinarias en la vida social de los Estados Unidos. La relación política es una de las cosas más importantes que hace nuestra embajada en Washington, la relación con el Congreso, con los diferentes actores políticos, usted ha tenido mucha experiencia en eso, no sé si, me imagino que una parte lo hará directamente, o no sé si ha pensado ya en alguien que le ayude desde la embajada en esta tarea, embajador. Tenemos estructuras muy completas en las embajadas y los consulados, dependiendo de las características de cada circunstancia, pero sobre todo en la embajada sin duda, y lo que hice anteriormente en mi capacidad de ministro para las elecciones con el Congreso, ahora en mi capacidad de embajador de México ante los Estados Unidos, es por supuesto ir a visitar a los diferentes actores políticos, para que conozcan la posición de México. Me parece que lo que hace falta muchas veces es que tengan la información sólida, que tengan la información de fondo, y que no haya las distorsiones que normalmente suceden en este caso. Hay que recordar que no solo es la campaña para la presidencia de los Estados Unidos, sino también se van a elegir los 435 representantes al Congreso, y 34 senadores, que puede haber cambios en la composición de cómo quede el Congreso de los Estados Unidos, para los próximos dos años o cada dos años se renueva la Cámara de Representantes. Entonces sí, ese es un trabajo que hemos hecho, y tenemos que hacerlo con mayor fuerza e intensidad, sobre todo, insisto, no para tratar de influir en uno u otro candidato, de ninguna manera, son asuntos internos, pero sí para tratar de posicionar la agenda de México, y lo relevante que es esta sociedad, esta relación que tenemos tan intensa entre los dos países, y que ha venido creciendo en importancia. Ahí están los números del Tratado de Libre Comercio, que no los inventamos, son realidades, son objetivas, y que benefician a 6 millones de empleos en los Estados Unidos, por las exportaciones a México, y también México se beneficia. Entonces es una relación con responsabilidades compartidas, una relación de conveniencia para las dos partes. Embajador, entre las distorsiones de las que usted habla, además de lo dicho por Trump, incluiría lo dicho hace unos días por Hillary Clinton, en el sentido de que, espero citarla bien, pero dijo algo así como que si ella hubiera sido presidenta de México, se habría dedicado día y noche a aclarar el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Usted les hará saber que esa también es una distorsión? Bueno, la preocupación la tenemos todos los mexicanos, me parece que tenemos la sensibilidad para afrontar el tema de los derechos humanos, y es lo que está haciendo México. Por supuesto que es algo que a todos los mexicanos no se preocupa, las autoridades de nuestro país están haciendo lo propio por avanzar lo más posible, en que esto se resuelva favorablemente, que haya conclusiones satisfactorias para la sociedad, yo creo que es algo que sí lo estamos haciendo, y espero que en ese contexto también se considere los esfuerzos y la sensibilidad de nuestro país en el sentido de que somos amantes de que los derechos humanos se preserven para todo el mundo. Pues embajador, le deseamos mucho éxito en su misión, ¿cuándo llegará a tomar posesión de la oficina, digamos, en la avenida Pensilvania en Washington? Estoy llegando la primera semana de mayo, ya muy pronto, y espero estar en contacto con usted, Pascal, y que me haga favor de darme espacios para que podamos ir hablando de los amantes que tenemos en esta relación. Siempre estarán abiertos estos micrófonos. Embajador, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Gracias al embajador Carlos Sada.